¿Y si vas a la igua? ¿No? ¿Y si vas a la igua? ¿Pol mes que se venden? ¿Y si vas a la igua? ¿Pol mes que se venden? Muy bien, Mateo. ¿Pasa? ¿Te pasa la barriga o qué? No te digo nada. ¿No contestas? ¿Qué hay allí? Cuidado la punta que está aquí llevando. Puya, puya, voy a correr. ¿Vale, cap amún, eh? ¿Vale, cap amún? ¿Teo? ¿Ven? ¿Ven? Yo, juro,capeas. ¿Para? Como ya está ahí. ¿Vale, cap amú? ¿ bla, cap amú? ¿Vale, cap amú? Lo pe intoejo? ¿No, cap amú?